Intoxicado, oxidado, no me haces calo, no voy a ningún lado Recordando el verano y tu culo mojado, anonadado Te perdí la pista, estaba despistado Tus uñas potizas, las mías mordidas Bandida, con trampas me ganaste la partida Ahora todos los días en el punto de partida Lo dejo a media pero se me olvida Me huele a chamuquina, pero lo beben como cosa fina A mi tú no me estimas, mírame a la retina Merluza, carne o pollo, siempre con buen rollo Me lo como todo pero lo tuyo es pamplina Punto y coma, que me la comas, ya se acabó la broma Te llevo a donde quiera, yo soy como un groma Prefiero poco que de silicona, de tona Prefiero solo millo que hamburguesa del McDonald's Pero toma otro par de meses de bajona Hasta la polla, de ser humano entre personas Hasta la polla, de pintores de brocha corta Los que dejas que te pinten en bolas ¿Tú eres ciega o eres boba o las dos cosas? ¿Estás en la loca o ya estás loca? Con una década ya se coco loca Le pregunté y me dijo coca y yo cao en la roca Cuando toma de culo encima el viento azota Yo disfruto la derrota, si no me queda otra Mastico el mal sabor de boca, idiota Lo saco de dentro y echo la pota Mira mi cara, pedazo de chopa, lo que toca Lo mismo de ayer pero calentado al microondas Todo más seco y la masa más fofa Como esta estrofa, escrita en el sofá Cuando yo rapeo la peluca se te estofa Compra tú tus rifas, a mí tú no me estafas A mí tú no me empañas los cristales de las gafas Manejo el pati-cafo pero se me zafa Subo al manantial más puro pa' rellenar mi garrafa Y esos solo quieren un buche pero no cargarla Y yo como siempre reventándome la espalda Hasta la tanda, ya mañana retrasaré la alarma Bejito cógelo con calma Me pones de los nervios pero me apaciguo Todo esto me toca la fibra pero ya no vibro Me dicen da guapo el vídeo pero no es tan sencillo Estoy yo contra mi batalla de gallo Sin previo ensayo pero lo pienso dos veces y fallo Salgo a comprar el pan montado a caballo y ese rollo A mí el arroz con la pichuela me lo hizo mi abuela Y de segundo tollo, pinpollo Te reconozco en la mirada de los gatos parto Comparte, gira, escribo con los pies colgando Tranquilo me lo enroco mientras que pienso en dejarlo Como tú conmigo, como yo con los petardos Déjame tocarlo, que se me clamen los picos del cardio Solamente aprendo cuando sangro Nunca es suficiente pero hoy algo es algo Una basta me basta, soy un pasto Pero no veas como me las gasto No es pa' tanto, dicen los tontos que no saben de lo que hablo Impresionante, lo hago impresionante Lo hago pa' que digan manito que lo botaste A gusto, pero me miro al espejo y me asusto Le doy la vuelta a mi cabeza como a un pulpo Pa' hacerlo absurdo, merezco un puto Con mi careto en la plaza del pueblo en la que paro con mis putos Me paso el día en motobucle, a ver que surge Ahí está la muerte con el boomer Dabuten, yo que me pego el tute Yo que no estoy pegado pero me lo pego más que tú a tu grupo Que la chupe, traga saliva o escupe Reza la Guadalupe Yo no me bajo los pantalones como Steve Hurker Te dejo a cero cero como bucle Lo que no mata curte, espera que se caduque No quieren que llegue pero llego como el otoño Tus coños, este pene pene o catu sin folio Vejito monopolio, del micro y tu retoño Hazte un moño y búscate un colchoneta de novio Si no te sabe a nada, liña Si no te sube nada es porque estás bebiendo Malibu con piña Y eso es de niña, pero mi corazón lo carrapiña Mi niña, deja la mala uva en la viña Fumándome del agua en el saguán de tu casa Estaba tranquilito pensando en mis cosas Ya tú sabes que no soy rata pero quiero el queso Ya veremos que es lo que pasa Cruzar los dedos, corres a un padre nuestro Cuando puedas ver y explícame que coño es esto Que yo no me acuerdo por estar volando tanto tiempo Ya solo nos vemos en los aeropuertos Si estás en el menudeo, pa' que hablas de kilos Loco, si tú no tienes de eso, pa' que hablas de estilo A mí no me comas la oreja, déjame tranquilo Le pego el último tiro y me piro Mejitos, manapalio del nico, hippie, jato, vacilas, toque Mi video young y me Let the youngers out of the studio Bring our fresh out in the world In the mix of the monster We'd fresh man ¡Gracias! ¡Gracias!